Twitter, como siempre digo, es un poco como las pipas de Internet. Vicia mucho, se consume muy rápido y la verdad es que, como ya habían comentado por aquí durante esta mañana, es un poco peligroso, un poco peligroso si no se controla adecuadamente. Es una mezcla, también lo digo siempre, entre un patio de vecinos y el ejército de Pancho Villa, es un poco toda la mezcla. Mala leche, ganas de pasárselo bien, ganas de indignarse, es un poco un batiburrillo de todo. Y siempre, o muchas veces, la mayoría de veces, aparecen problemas, aparecen circunstancias que hacen pasar aprietos a los usuarios. Para esto, los casos que voy a exponer son casos de personas con muchos seguidores, con miles de seguidores, pero también les puede suceder a cualquiera, porque en Internet, como siempre se dice, estamos todos expuestos a todo. Muchas ventajas, tiene la ventaja de la alta repercusión, de lo que decimos, es una fácil difusión, eso siempre está ahí, y ese es precisamente el arma de doble filo de esta red social, lo que decimos. Y entre las desventajas que encuentro, pues ya están ahí, pues están estas tres, la pérdida de reputación online, que la pérdida de reputación online, la reputación online, bueno, ha dado el compañero José Manuel una estupenda charla al respecto, y yo lo resumo un poco así, hablando en plata, hablando con palabras de la calle, la buena reputación online es cuando la gente te lee y dice, uy, qué chaval más simpático, qué agradable, qué tal, y la mala reputación es cuando la gente te lee y dice, valiente, carajote, está shortio este, cuida las cosas que dice, qué tontería, qué gilipollece, pues eso. La demasiada accesibilidad, esa manera de tanta interacción también puede traer muchos problemas, y la vulneración de la seguridad, el tema de amenazas, el tema de acoso, un tema serio y que también, pues, estamos todos expuestos a ello. Tenemos aquí un par de casos de temas de reputación online, de pérdida de reputación online, en este caso es por desinformación. La desinformación es uno de los factores que, pues, que hacen que se pierda la reputación online. Ahí tenemos a Rafa Nadal, que enterró a Mandela seis meses antes de que se muriera, él dio sus condolencias en junio, le lo enterró, le dio, mira a Mandela, lo mandó para allá. Bueno, y Sergio Ramos, que tampoco se queda atrás, y felicitó a la selección española de Water Polo, femenina, un mes después de que ganaran el oro. Estaba viendo una repetición de tres deportes, él vio que ganaban ahí, ganaban una medalla, y se vengan a felicitar a la chabala. Si menos mal que no vio el Tour de Francia, el Perico Delgado hubiera sido ya... Eso hubiera sido ya horroroso. Perico, felicidades. La desinformación, es muy fácil caer en la desinformación. Antes, el modo de desinformar era un poco reservar, guardar información. Y sin embargo, ahora esto es lo contrario. Ahora se desinforma bombardeando a diario con información. Es imposible asimilarla toda. Y es muy fácil caer en este tipo de errores. ¿Puedes darle? Pero vamos, dentro de lo que cabe, peor fue lo de este chabal. Portero del Levante, que directamente... Este no se ve ni quién era Mandela. Si lamento, es de palabra peor, iba a Nelson Mandela, luchador, y uno de los actores más grandes lo que había dejado. Es decir, esto ya es desinformación, ¿no? Esto ya el pobrecito es que no... Si no daba para más. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Es decir, la reputación online... Bueno, la reputación online, ¿no? Es que ya directamente lo veis. Este tío es caragote. Es decir, no hace falta, no es ningún... No es ninguna ciencia. ¿Puedes darle un poquito? La pérdida de reputación también puede pasar por hacer bromas, que no le gustan a la gente. Lo que estaba comentando también hace Manuel antes, lo que para alguien es una broma y se puede reír mucho, pues para otro es una provocación. Y para la gente que está deseando indignarse, pues imagínate. Yo soy de los que, vamos, seguro que pierdo a diario reputación por este tema de la broma. Aquí tenemos a Elena Valenciano, que dijo, ¿no es feo el Riberí? ¿Habéis visto que es feo el Riberí? Todo el mundo ha visto lo feo que es el Riberí, todo el mundo lo piensa. El Riberí va a Corporación Dermoestética y lo meten por urgencia. Lo que pasa es que no se puede manifestar de ese modo. Es decir, la pobre Elena Valenciano, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, no sabía que esa fealdad, ese rostro, ese chiquillo, tiene así por un accidente que tuvo de pequeño. Y hay que tratar con un poco de tacto este asunto. Ahí Toni Cantó, otro de los abonados a meter la pata en Twitter. Bueno, y tampoco es una metedura de pata, vaya. Esto simplemente imitaba un poco a Raoy cuando se anunció el tema de la comparecencia el 1 de agosto. No queríais comparecencia. Pues nada, ahí tenemos. ¿Sabes de Burbaga? Esto es un entorno más sarcástico. Arremetió un poco contra la Junta, ¿no? Diciendo que hay que ver que le queremos a los niños de comer tres veces, ¿no? ¿Y por qué una bicicleta? Bueno, pero también era buena idea una bicicleta. Él lo dijo en un tono de broma, pero sin embargo hubo mucha gente que se indignó por ello. A mí me parece gracioso desde luego. El hecho de insultar también hace... también incide mucho en la reputación online. Nos quedamos muy tranquilos cuando insultamos, respiramos, pero claro, hay que tener cuidado, no se puede hacer de cualquier manera. Aquí tenemos a Juan Carlos Gafo, el número 2 del departamento este de Marca España que se creó. Y bueno, no me lo veo yo paseando por la Rambla ni tomándose una cervecita. El tío se explica bien, ¿eh? 140 caracteres con la mitad ya... ya da la tela. Otro de los grandes protagonistas de... de esta charlita es el señor Cifri Soria. Él dice de todo, el tío dice de todo. Arremetiendo un poco contra la gente de la plataforma... de la plataforma de la paz. De los afectados por la hipoteca. Este hombre ya es que reputación... él debe ya reputación online. Sí, porque todos los días es un sindío, él debe ya. Y aquí tenemos otro insulto que a mí me resultó muy gracioso porque la chavala comentaba un poco el tema de la telebasura, ¿eh? Y hay que ver con un simple que esto es puta madre guapa, ¿eh? ¿Cómo se queda? Si Jordi González se queda, pero como digo, vamos a ver eso. Yo me entiendo eso me gusta bastante cuando se pone a hacer tu puta madre guapa. A ver, es un tío, la verdad es que es un poco, a ver, aunque incide un poco, ¿no?, contra las mujeres, pero la verdad es que el insulto está guay y por eso lo que ellos recogen también es recopilatorio. Y el fraude, el fraude. Esto es un poco serio, porque la verdad es que cada vez se proliferan más perfiles de Twitter que ofrecen ofertas de trabajo fraudulentas. Y, bueno, fraudulentas no, sin pagar. Es decir, ellos te avisan de que la oferta, de que el trabajo es no remunerado, pero, bueno, ofrecen trabajo, oye, están luchando ahí, están luchando contra el paro. Hay que tener, esta gente también, la reputación online en este tipo de empresas, imagínate, ¿no? No sé. No sería yo quien mande el currículum, bueno, además no creo que tenga medidas para mandar el currículum a esa agencia de modelos, ¿no? Pero que es complicado. La reputación, también muchas veces la reputación online no depende, muchas veces no depende de nosotros mismos, sino depende de los ojos con los que lean nuestros seguidores o la gente que está ahí a gazapar detrás del teléfono. Le pasó un poco a Rusia en red, que incluso se vio obligada a cerrar su cuenta de Twitter. Ella la cerró. Habla, es que qué descrepte, la silla menos mal que tiene ruedas, si no, no vea cómo me va a dejar la espalda. Ella hablaba sobre la anoresia, y posiblemente, bueno, posiblemente, estaba en contra de la anoresia. Lo que pasa es que fue un fallo sintáctico, ahí faltaría una palabrita. Por ejemplo, no. La manera de combatir la extrema, la falta de belleza, no es la extrema delgadés. Pero, sin embargo, se la crucificó por ello. Y la gente genó, me decía que no se daba cuenta, no se daba cuenta del error, y simplemente la linchó. Y ella, la manera que vio de intentar frenar ese aluvión de crítica, fue cerrar la cuenta. Ni siquiera dio explicaciones, borró la cuenta. Se agobió, la verdad es que se agobió. Y mucha gente tira por ese camino. Es decir, cuando te bloqueas y no sabes cómo resolver un conflicto de ese tipo, pues ella tiró por la calle del medio y ya dio cuenta de Twitter. Creo que ha vuelto, creo que se la ha vuelto a sacar, no sé, si aquí hay algún aficionado de Rusia en red, ¿sí? Que sería raro. Eso. Pues eso. Soraya, Soraya Poyella, la cantante de Operación Triunfo, tuvo que desmentir que ella no era Soraya Saez de Santa María. Es decir, al punto al que llega la gente, que hay gente en España que confunde a Soraya Saez de Santa María con Soraya Arnela. Ella, vamos, yo lo flipé, imagínense ella, ¿no? Hay que ver lo que has dicho en el Consejo de Ministros de Puerta, y lo dirían de todas las pobres. Imagínense, para ella tiene que decir que no es Soraya Saez de Santa María. Pues esa gente que la insultaba posiblemente tengan derecho a voto, igual que están nosotros. Incluso, incluso puede que vote, incluso puede que lo lleven a cabo. ¡Gracias! Gracias.